Sí, bueno, muy buenas tardes y gracias por el pase. Hoy es 20 de diciembre, como decía nuestra compañera periodista, hace apenas 11 días estuvo nuestro presidente Nicolás Maduro acá para la juramentación de nuestro hermano, nuestro compañero alcalde, Francisco Garcés. Y una de las cosas que prometió nuestro presidente el gobierno de calle cuando recorrió estas calles de Huayca y Puro, fue justamente apoyar para que avanzáramos en el proceso de recolección de basura, para que tuviéramos una ciudad de los teques bien limpia, para que tuviéramos esas siete parrocas excelentemente atendidas por nuestro alcalde entonces, Francisco Garcés. Y ya lo estamos cumpliendo, ya estamos cumpliendo, entregando cinco unidades, cinco unidades compactadoras totalmente nuevas, de paquete, como dijera alguien, para que entonces en los próximos días, con un horario, con una frecuencia, con una ruta específica, pueda empezar a atender esa problemática tan importante y que nuestro presidente consiguió en todos los gobiernos de calle que hemos visitado en nuestras ciudades y que estamos dando entonces respuesta de manera oportuna. Decirle también al país, aprovechando esta oportunidad, que hemos traído un número de compactadoras importantes que estamos repartiendo. Ya 35 de ellas están en las calles de Venezuela, en distintos municipios, resolviendo esta problemática y que paulatinamente iremos entregando las otras como nos vayan llegando para seguir avanzando y para tener entonces a nuestra Venezuela libre de basura. Y bueno, vamos a preguntarle a Garcés, ¿qué vamos a hacer con esta compactadora? ¿Cómo vamos a ayudar a los tequeños con estas cinco compactadoras que hoy nos llegan para ir solucionando esta problemática importante que tú te conseguiste en la calle cuando la gente como candidato te pidió que aportara soluciones a este problema? Bueno, así es, Miguel. Bueno, primero que nada, agradecer el trabajo que venimos haciendo con todo el gobierno nacional, con el presidente Nicolás Maduro, donde estamos dando muestras, muestras de un gobierno unido, de un gobierno eficiente, el cual responde directamente a las solicitudes que hacen nuestras comunidades. Y así fue, nosotros en ese encuentro que tuvimos con el presidente Maduro le habíamos expuesto esas necesidades imperiosas que nosotros tenemos en nuestro municipio y una de ellas es el problema de la recolección, de la disposición de los desechos sólidos. Y hoy estamos viendo como ya hoy, a través del Ministerio del Ambiente, el gobierno nacional aporta cinco unidades nuevas, cinco unidades totalmente equipadas que van a permitir aumentar la capacidad de recolección de desechos sólidos que venimos haciendo de la alcaldía en conjunto con Corpo y Miran en un poco más de 40%. Esto va a permitir, además, en esta época de Navidad, época en la cual se produce mayor cantidad de desechos, nosotros producimos acá alrededor de 250 toneladas diarias, nosotros estimamos que estos días de Navidad podemos pasar las 230 toneladas, pero bueno, con este reforzamiento nosotros vamos a empezar a reconstruir nuestro sistema de recolección de desechos sólidos, que se basa en tres elementos. El primer elemento, por supuesto, la participación del Poder Popular. Es a través del Poder Popular, es a través de los consejos comunales, nuestras salas de batalla, con quienes nosotros vamos a discutir y vamos a poner en práctica rutas, horarios y frecuencias, para que sean conocidas por toda la población, para que sepan qué día y qué hora nosotros vamos a pasar a recoger los desechos. Y de esa manera también, el Poder Popular, en conjunto con una nueva formación que le vamos a dar a los equipos humanos que tenemos en la Alcaldía, una formación al manejo, una formación para el tratamiento del desecho y para la recolección, en conjunto con el otro elemento, que es el elemento del equipamiento. Entonces, equipamiento, talento humano, población, Poder Popular, son los tres elementos para recomponer esa nueva faceta de la recolección de desechos sólidos en Huaycaipuro. Y por supuesto, nosotros veremos en otras etapas, en las cuales iremos profundizando, mejorando, vamos a ir superando esta primera etapa, que contiene, digamos, el retraso, digamos, el histórico, el pasivo acerca de la recolección de desechos, pero nos va a permitir, además, ir tratando lo que son los desechos industriales, los desechos comerciales, para ir descargando nuestro sistema residencial y realmente poder llegar efectivamente a todos los lugares. Pero bueno, nosotros agradecemos, además, y damos muestra de cómo es el trabajo de un solo gobierno, el gobierno de eficiencia en la calle, y en esa medida poder irle dando soluciones a cada uno de los problemas que nosotros tenemos acá en el municipio de Huaycaipuro. Y sobre todo, además, aprovechar, en conjunto con Miguel, con los compañeros que están presentes, de mandarle un saludo navideño, un saludo de paz, un saludo de esperanza a toda esa población de Huaycaipuro, a toda esa población de Venezuela, que, bueno, con la paz, con la armonía y, sobre todo, con el diálogo que nosotros venimos construyendo, vamos a seguir haciendo de nuestra patria que tengamos unas bellas navidades y, sobre todo, un 2014 de mucha prosperidad. Sí, bueno, yo creo que es importante, Francisco, porque, fíjate, llegó el niño Jesús a los teques, llegó el niño Nicolás, que nos mandó estas cinco compactadoras para que vayamos solucionando este problema tan importante. Vamos a seguir avanzando. Aquí estamos trabajando con Corpo Miranda y hoy, por supuesto, hacemos un llamado a nuestro pueblo. Hay que tener conciencia. La basura pasa por nuestras manos. Vamos a esperar que el camión pase, vamos a escuchar la ruta, vamos a ver cuál es el horario, para que, entre todos, en la gestión ambiental compartida podamos abatir un problema tan importante. Devolvemos el pase, compañero. Sí, palabras del ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, así como también el alcalde del municipio de Huaycaipuro, Francisco Garcés, en esta importante entrega.